Su fabricación fue limitada por aproximadamente 10 años Totalmente reconstruido, desde cero Este es un Mercedes-Benz que tenemos al lado, 1935 Jamás como están, bienvenidos a una nueva aventura en mi canal Para los que no me conocen, yo soy Nelpool, síganme en Instagram como Nelpool En Facebook como Nelpool y suscríbanse que los estoy pillando Aquí nos encontramos en el Shopping Center, un centro comercial de la ciudad de Valencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!